Permítame leer lo que dice Gobierno Presidente Leónel Fernández En conmemoración de nuestro 60 aniversario Agradecemos al Gobierno del Presidente Leónel Fernández Por su apoyo determinante a nuestra labor evangelizadora Gracias por ayudarnos a llevar esperanza a través del Evangelio La Batalla de la Fe Santo Domingo, República Dominicana 28 de Julio del 2023 Gracias Actores, Estemolina, su instigida esposa Ilustres integrantes de la Mesa de Honor Señores y señores, amigos todos La verdad es que me han sorprendido Yo pensaba que con la cena era suficiente Ahora me hacen la entrega de este reconocimiento que agradezco sinceramente y lo único que lamento es que no pude haber hecho más, pero queda pendiente, queda pendiente en una eventual agenda de futuro si así Dios lo quiera. Bueno, Carlos Gardel decía que 20 años no es nada, pero parece que 60 años sí. Justamente estamos aquí celebrando con esta cena de gama el 60 aniversario de la Batalla de la Fe. He escuchado sus palabras y he visto cómo para llegar hasta este sitial han tenido que librar grandes batallas, grandes confrontaciones, conflictos, obstáculos que han sido todos merecidos por esa fe inconmovible que tienen ustedes y tienen todos los felices en Dios. Así que usted ha sido protegido por Dios para poder llegar a donde hoy se encuentra, celebrando, festejando este 60 aniversario en la Prédica de la Palabra de Dios. Cuando lo escuchaba, me di cuenta de que hay un paralelismo entre las batallas que usted libre y las que libramos nosotros los políticos. Se me parece mucho. Lo único que también hay un elemento común. La vida es una mezcla de luces y sombras. Nada es perfecto. Lo único perfecto es Dios. Y yo creo que siempre tiene mucho sentido recordar las palabras de José Martín, el apóstol de la independencia de Cuba, cuando decía, el sol tiene manchas. El sol quema con la misma luz con que alumna. Los agradecidos ven a mí, los malagradecidos ven las noches. Y creo que eso sigue siendo válido, tanto para la batalla de la fe, como para la que libramos nosotros por un mejor futuro en la República Dominicana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. ¡Viva el fracaso! ¡Viva el fracaso!